Nunca pensé que fuera tan difícil Solerte a mi lado sabiendo que te salguen más Pero no voy a dar vueltas en la vida Así como tiempo ya se puede acabar Pido a Dios que un momento salga bien Un baile Escucha bien lo que te voy a decir Ya lo ultimaré Te, 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 te Ya no vuelvas a llamar Si te has triunfado personal Fue, pero te voy a olvidar Tengo, mira lo que pasará Dirás que esto es el final Y esto es... Nunca pensé... Un baile Escucha bien lo que te voy a decir Te, 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 te voy a olvidar Te, 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 te voy a olvidar